Este domingo 28 de mayo, 9 de la mañana, estaremos en San Francisco, la Facultad de Medicina, la alcaldía municipal con su Secretaría de Salud, profesionales del sistema público, llevando una atención y festejando el Día de la Madre. Tendremos especialistas, cardiólogos, neumólogos, tendremos pediatras, tendremos ginecólogos, tendremos psicólogos, nutricionistas, tendremos el servicio de ecografía en forma gratuita para la población, vacunación contra la influenza, música, baile, fiesta, nuestros jóvenes informando de salud a la población para enfrentar un invierno duro que se avecina. Será una fiesta enorme, felicitando y agasajando a la Madre Boliviana. 9 de la mañana, San Francisco, están todos, todos, todos invitados. Es gratuita, es totalmente gratuita, es un día de alegría, reitero, de festejo, de celebración. Todos están bienvenidos, estaremos iniciando 9 de la mañana y estaremos hasta terminar la atención todo el día. Los convocamos a todos, festejemos en grande a la Madre Boliviana. Bueno, hacemos nuevamente la invitación, nada más importante que cuidar la salud de mamá y cómo hacerlo, cuidando la salud. Así que invitamos a todas las mamás a que se apersonen este domingo y se hagan un chequeo general. Como dijo el doctor, va a haber especialistas en ginecología, medicina interna, cardiología, pediatría, se va a hacer el servicio de ecografía, vacunación y prevención de la salud, más que todo. Sí, nuevamente, reiterar la invitación a lo que serían nuestras queridas Madres Bolivianas este domingo. Vamos a abrir una fiesta con todo, diversión, vamos a cuidar nuestra salud. Es una actividad por el bien común de nuestra población, ¿no? Como estudiantes de la Facultad de Medicina estamos totalmente dispuestos en estos momentos a dar nuestro grano de arena a la población boliviana y especialmente en este día a nuestras queridas Madres. Y es por eso que los invitamos nuevamente el día domingo a que participen de esta actividad. Invitamos a toda la población en general y que la disfruten.